Megan M.A.R.K.L.E. ha rendido homenaje a sus dos hijos en una última aparición para conmemorar su 40 cumpleaños. La duquesa de Sussex cumplió 40 años el miércoles y lo marcó con una aparición en vídeo mientras lanzaba su última iniciativa. Habló con la actriz Melissa M.C. Carcí sobre un nuevo programa de tutoría en el que 40 de sus amigas donan 40 minutos de su tiempo para ayudar a las mujeres que regresan a la fuerza laboral. Pero los fanáticos con ojos de águila vieron un pequeño detalle que es un dulce guiño Archie Harrison, de dos años, y Lilibet Diana, nacida en junio. En las imágenes, se puede ver a Megan con dos delicados collares de oro con amuletos de constelaciones. Las joyas, diseñadas por Logan Hollowell, representan las fechas de nacimiento de sus hijos. Archie nació el 6 de mayo de 2019 bajo la constelación de Tauro. Lilibet Diana nació el 4 de junio, lo que la convierte en Géminis. La ex actriz de Suits ha usado anteriormente joyas relacionadas con el Zodíaco. En 2019 y 2020, usó collares de oro con los signos de las estrellas de Harry y Archie, diseñados por la marca canadiense Suetables. La aparición del cumpleaños de Megan también contó con un cameo hilarante del príncipe Harry, de 36 años. Los miembros de la familia real acudieron a las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a la duquesa. La cuenta de la familia real publicó tres fotos de la duquesa junto a la leyenda, Le deseamos a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños hoy. El príncipe William y Kate Middleton compartieron una foto de Megan de cuando realizó una gira real por Australia con Harry en octubre de 2018. Su mensaje decía, deseando un feliz cumpleaños número 40 a la duquesa de Sussex. La cuenta de Instagram de Clarence House del príncipe Carlos compartió una foto de Megan sonriendo y la subtituló, deseando a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños número 40.